Yo seré... Agapito Bolas Son unos tarados Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Esto se pone emocionante Muy emocionante Porque ya estamos a punto, a puntito De mudarnos a la mansión Y va a haber un espacio más para un colaborador más Ya va a ser tres Más el jefecito que soy yo Bueno, Agapito, Agapito Bolas Y este... Pero la cosa no sea tan fácil Porque ahora todo va a ser más caro El sueldo de mis colaboradores Más el pago de la mansión mensual Y toda la chingana Pero tenemos suficiente como para mudarnos Pero quiero... No me quiero arriesgar Porque quiero trabajar un poquito más Un mes más Y lo damos Vamos Ah, café Café Juan Valdés Buenas Porque estoy amenazada Estoy medio... Uff Ok, acá estamos a mis chicas trabajando Y el cuarto colaborador sería un chico Que... Y aparte la... Con la chica que estoy saliendo No sé Está medio rara No sé Creo que no le gusto No sé Bueno, Agapito Bueno, no sé por qué No sé por qué no le gusta este Agapito Así que estoy trabajando con otra chica Por si la moscas Ok, ok Soy mala persona Bueno, Agapito Mala persona Pero... Es así Si no pasa nada Tiene que ser así Ella trabaja en la máquina 2 Ok Que hago gameplay Y lo que me da cuenta Es que ellas trabajan Mejor en gameplay Porque haciendo análisis Son un desastre O... Primeras impresiones O tutoriales Haciendo gameplay Son buenas A ver, vamos a ver Que todavía está... Está a tope Y una máquina 3 ¡Ah! Eso no es todo Eso no es todo, señores Las 3 máquinas Están Pero con la mejor tecnología La mejor pantalla La mejor mouse Teclado Cascos Micrófono Cámara Todo Software Todo Eh... Este... ¿Qué más? Y este... Estamos con la tecnología Pero a full ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! Señor Y no es todo Si te das cuenta Estamos cerca De los 5 millones De suscriptores ¿Mmm? Y aparte Tenemos Nuevo Nuevo... Nuevo este... Net... Eh... Network Bueno, estamos ahorita Con el este de acá Con el mínimo Que es de 500k Quiero mudarme a lo Que sea para la mansión No voy a poder cumplir Con la cantidad Que me piden Así que ¿Dónde estás? Agapito ¿Te acuerdas? Todavía estamos a full Creo que puedo Trabajar en algo Vamos a comprar Juegos ¡Ah! Y este... He vendido La Playstation 2 Con todo su juego Porque ya son Ya son soleto Vamos a comprar Juegos Definitivamente esta casa Se te ha quedado Pequeña Si te sigas viviendo En esta casa No ganarás No ganarás Más experiencia Perfecto Eso es lo que voy a hacer Pero quiero Terminar el mes Para Eh... Seguir adelante Tranquilo Voy a ver que hay uno Bueno Este Y este Le abrí 3, ¿no? Si Comprar Perfecto Compramos Este... Acá A ver Vamos a ver Resultados Bien, bien Bien Te das cuenta 57% No está nada mal Perfecto Publicamos Eso Eh... Para que no se me aburra Y aparte Que me... Es que me tiene que trabajar Duro Duro y parejo Es... Vamos a ver Vamos a... Ah... No, 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 no Si el se de comprado No, no está acá Me estaba olvidando Que tengo que ir a la entrada Acá Acá está Abrir Perfecto Y... Fue a otro otro ¿Dónde está? Acá está Abrir Ah, y aparte El juego Tiene... Books Tiene fallas, señor Tiene fallas Lamentablemente Tiene fallas El juego Yo lo conseguí Por Steam Ajá Porque todavía tiene Actualizaciones que van a llegar He leído No sé qué tipo de De mejoras habrá Espero que haya colaboraciones Con otro Youtuber Sería Sería chévere Este... Invitar O que me inviten a su casa No sé Sería Muy chévere Publicar Perfecto Donde está Sagapito Trabajando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, son 5 días, ok. Vamos a hacer que las chicas sigan trabajando. Hacer videos, si. Que vayan trabajando. Que hagan este de acá, gameplay, perfecto. En estación 2, perfecto. Y la otra chica... ¿Estás? ¿Tiene el baño? Ah, sí, tengo el baño. Está haciendo pis. Bueno, estaba haciendo pis. Que hagan... Que haga... Joder, este de acá. Gameplay. Perfecto. Mientras que ya está trabajando. Yo estoy estudiando. Listo. Perfecto. Perfecto. Me parece muy bien lo que estamos haciendo. Ya está trabajando y estudiando. Así que no perdemos tiempo. Porque ya se acerca el fin de mes. Y nos mudamos a la mansión. Mira, tu hogar. La mansión me pide 2.500 mensuales de gasto. Joder. Joder. Cuatro espacios. Y eso es todo. Así que vamos a ir bien cargados a la mansión. Con harto dinero. Con harto conocimiento. Tecnología a full. ¿Qué más? No, gracias. Como voy a colaborar con los ricos. Te pasen. No te pases. A ver. Vamos, vamos, rapito. Cinco días. Eso va a demorar. Pero vale la pena. Porque vamos a invertir bastante. No te pases. No te pases. No te pases. No te pases. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok... ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, este de acá. Gameplay. Y la máquina... 2, creo. Sí. Eso. Que vaya avanzando algo, pero ¿no? Todavía estamos 4. Todavía hay tiempo. Vamos a ver. No podemos tampoco fallar al evento. Pizarre Doc, PC Vita. Tenemos la consola. No hay problema. Rápido, señores. Ok. Ok, 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 ok. Listo. Pero acá tenemos que mejorarlo. No sé, con musiquita de fondo. No sé. Está muy aburrido así. Ok, vale. Ya. Listo. Ya. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. No puedo ir. Listo. Se acabó. Listo. Me voy. Ok. Vamos a ver. Ajá. Cargando. Listo. Vámonos rápido. Vámonos rápido. Rápido. Muevete, muevete. Aquí para el tiempo. Ajá. Y postar para la prensa. Y nos vamos. Listo. Fímonos. Señor bolas. Mucho gusto. Ok. Listo. Llegaron los nuevos juegos. Ah, debe ser colaborativo. Ok. Este. ¿Qué es esto? A la computadora para otro chico. Ok. Ok. Ya abrimos. Este es el teclado. Ok. Y ahí viene. Este es la pantallaza. Y ahí viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? El mouse. ¿Qué falta? Rápido. Acá. Acá es en la cámara web. Y acá. ¿Qué es? Su micrófono. A ver. Su micrófono está como mil. Mil. Bueno. Está como mil soles o mil dólares. Los cascos. Falta. Falta. Este es el software. Y creo que es todo, ¿no? Es todo. Ya. Este es la máquina 2. Vamos a hacer que me compare. Trabaje. En la... A ver. El último lo voy a hacer yo solo. Esta. Este acá. Que trabaje en este. A ver. Que trabaje... A ver. Que trabaje en este. Gameplay. Empezar video. En la última, que es la 4. Todo está al tope. Reducción del ruido. Perfecto. Todo está al tope. Continuar. Listo. Y... Ella. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. A hacer video. Que vaya avanzando con otro. Que haga... A ver. Que haga cuál. Este. Gameplay. Empezar video. Ya. Este es la... 3 creo. Sí. Ok. Ahora nosotros. Vamos a ir a... A dormir. Para hacer el video. ¿Dónde está? Ser el número 1. Ser el colaborativo. El día 8. Joder. 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 ¿Dónde está nuestra cama? Rápido. ¿Dónde está nuestra cama? No la veo. 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 ¿Dónde está nuestro cuarto? ¿Dónde está nuestro cuarto cuarto? Ah. Es el baño. Llega. ¿Y dónde? Se supone que íbamos a dormir. A ver. No veo nada. Entonces. Bajamos. Bajar. El 8, ¿no? O sea, mañana. Ay. Entonces. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacer por el tiempo. Vamos a hacer el porte que tenemos cansado. Vamos a hacerlo con Clara. Clara, Clara, Clara. Ayúdanos. ¿Dónde está Clara? Acá está. Colaborativo. Invitar a casa. Ok. Ahí está. Me viene Clara. ¿Y dónde está nuestra cama? No la veo. Ok. Hola, Gapito. Perfecto. A colaborar en un video. Vamos a hacer un video. A ver. Es el... Mr. Redux, ¿no? Colaborativo. Ok. Con... Colaborar en un video. Porque es para el día de mañana. Así que hay que personalarse. Este de acá. Empezar el video. En la máquina 1, por supuesto. Perfecto. Siguiente. Vamos, vamos, Clara. Vamos rápido. Vamos a hacerlo rápido porque no va a alcanzar el tiempo. Vamos, Clarita. Vamos, Clara. Mueve. Muevete rápido. Que perdí mañana. A ver, a ver. Rápido, rápido. Lo que te dije. Perdimos el trabajo. Ok. No importa. Ya está hecho. Ya está hecho. No importa. Es que el tiempo está con las juntas acá. A ver. Vamos a meter el filosófico. Ok. Vamos a meter este de acá. Para que lo multiplique por 2. 18. Bien. Otro combo. Sería. No conviene este. Así que sería este. No importa. Multiplique por 2. Algo es algo. Pior es nada. No importa. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora sí, seguimos ocupados. Vamos a aprovechar de... De comprar... Juegos... El evento. El evento, el evento. Bueno, vamos al evento. Uy, iremos a los 5 millones. 5 millones de suscriptores. 5 millones. Wow, wow, wow. Vamos a ver... ¿Dónde estás? Ya no te veo. ¿Dónde carajo? No importa. A ver... El evento del nuevo juego. Pesebita. 5 millones de suscriptores. 5 millones. 5 millones. No me lo creo. A ver... No me lo creo. No me lo creo. Alloy. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde estás? Acá estás? Acá estás. Hacer un video. A ver... Antes de que baje de popularidad el juego. Rápido. Rápido. Al karaoke. Ya. Gameplay. Empezar. En la máquina 2. Perfecto. Listo. Siguiente. Ella. Ve el resultado del video. A ver. ¿Qué tal lo hizo? Nada mal. Vamos a promocionarlo. Vamos a promocionarlo. Perfecto. Eh... Esta... Hacer video. Ella es la máquina 3. Que haga este. Gameplay. Empezar. Listo. Y la máquina 3. Eh... Si. Ajá. Y... Esta el otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te vayas. ¿Dónde estás? No te vayas. Me he asustado el video. Bien. Bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. ¿Dónde estás? Va a ser video. A ver. Vamos a ver. A ver. Comentarios. A ver. Comentarios. Vamos. 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 Aquí hay otra. Vamos. Ahí estamos. Vamos a aprovechar de dormir. 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 Será. Bien. 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 Muy bien. Eso. Si me gusta. Mientras. Vamos a dormir. No te obligamos a divertir los eventos. Ok. Pero invítame. 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 No hay problema. Ahora si. Vamos a comer. Comer. Rápido. Rápido. Resultado. 60%. Bien. Ok. Vamos a comer. Una. Un espagueti. Mjum. Mjum. No te vayas. No te vayas. Tienes que trabajarlo. Tienes que trabajar. Estoy dando todo. Tienes todo. ¿A quién no le gustaría trabajar en una mansión? Acá estás. Ven, 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 ven. Eso. Vamos a hacer videos. Vamos a ver. Bien. Que sigue haciendo este gameplay. Ya. Espero que lo haga mejor. Y nosotros. Vamos a aprovechar de. A ver. Ya es la estación 2. Continuar. Bien. Nosotros vamos a aprovechar de. Tete, 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 tete. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a aprovechar. Ah, comprar la máquina, ¿no? Tiene compras. Bien. Muy bien. Perfecto. Promocionamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar de cambiar de máquina. Algo mejor. PC board. A ver. El resultado. Voy a ver nada más. La última computadora que ha llegado. ¿Cuál es? Torre PC. A ver. La última es esta. A ver. Es la. La T. L. O. Super Hero Case. Joder. A su madre. Qué maquinón. Compramos. Listo. Su madre. A ver. Cerramos. Bien. Vamos a ver cómo va. Cómo va, mis chicos. Este ya lo terminó. A ver. No vamos. 66%. Nada mal. Nada mal. Pero. Ahora. Vamos a hacer. Que hagas otro video. Porque esto hay que darle. Hay que darle. Hay que darle punch. Hay que darle punch. 70%. Este de acá. Que haga. Un tutorial. Y que no. En la. 3. Si. Perfecto. Acabó su trabajo. Este de acá. Muy bien. A ver. El resultado. Nada mal. Nada mal. Muy bien. Perfecto. Y. Vamos a hacer. Hacer un video. Que haga otro tutorial. Ajá. A ver. Que haga. Este de acá. Tutorial. Y. Ya hacemos. Algo diferente. El. 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 La máquina 4. Perfecto. Ahora vamos a la entrada. Recibir nuestra computadora. Aquí ya llegó. Donde está. Donde estás. Propuesta. Bapapapapapa. Samsung. Spacetap. Vale. ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ETC. La nueva computadora. Y el. Gameplay. ¿Dónde está? Ahí va a estar. Abre. Abre. Bueno. Más o menos. Abre. 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 Ver resultados del video. Ajá. Bien. Muy bien. Hizo muy bien su trabajo. Perfecto. Aceptamos. Y la promocionamos. Perfecto. Cómo vamos. Ok. Este. Y ahí ya acabó. Con su trabajo. Así que. vamos a darle otro trabajo, joder este joder me esta cansando a ver, que haga este de acá, que haga el tutorial, bien, ya es la maquina 2, continuar, perfecto joder, a ver que es esto, no se lo que plantea el 15, que estamos, 9 ok, a ver, vamos a ver, Samsung Space Tap, a ver, a ver, a ver, Samsung Space Tap, creo que esta no la tenemos, creo, a ver, vamos a ver, gameplay, aquí vamos al cuarto, donde esta, donde esta, donde esta, donde esta, joder, ok, a ver, Samsung Space Tap, a ver, coger juego, a ver, comentarios, este es, Samsung Space Tap, me pasa el video, pero todavia esta con, la copa de la maquina, asi que vamos a aprovechar, de comprar esto, vamos a, aprovecharles de olvidar algo, mientras que ya va avanzando el juego, y ya acabo el juego, ya esta, el resultado, bien, 60%, nada mal, nada mal, muy bien, y vamos a darle otro trabajo, vamos a hacer, espera, espera, antes de eso, quiero ver si ya acabo, bien, ya acabo, vamos a escoger el juego, ya, gameplay dijo, gameplay, game play, vamos a ver, en mi maquina, en mi super maquina, entrevista, entrevista, ah, verdad, 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 había entrevista por hacer, también, ok, vamos a ver, esto para acá, 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 y esto para acá, a ver, esto para acá, esto para acá, y esto para acá, listo, procesamos, No esta tan bien el evento, pero quiero, resultamos, pero quiero hacer el gameplay, escoger el juego, este era, hacer el gameplay, ajá, ya ves, la maquina 1, si, este de aca, vamos a ver, vamos a ver, este de aca, bien, este de aca, bien, este de aca, ok, eh, aca seria, este de aca, bien, aca, ajá, bien, este de aca, definitivamente, y multiplica por 2, 20, bien, aca, a ver, vamos a ver, material corto, porque no hace, bien, 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 aca, vamos a arriesgarlos, porque tiene que tener un monton de vistas, dice, y podemos pagar la, el copyright, la multa, resolver, ayuda a tu network, a ver, me ayuda o no me ayuda, parece que si, aceptar, listo, esto, para aca, 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 no hay, joder, 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 y esto seria asi no, esto asi no hay si coincida vamos a ver distorsion de añadir esto estas son imagines contraste y enfoque listo procesamos un 45% bueno, no esta nada mal promocionamos este deca el resultado del video a ver mira el evento el resultado vamos a ver 74 bien 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 publicamos el resultado a ver 61% nada mal nada mal infracción estamos en camino estamos en camino no vale vale ok ok vale 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 ok si acaba rápido quiero ir a casa quiero dormir y quiero comer ah jajaja jajaja rápido ok ok vale 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 jajaja listo acabo por fin suficiente nos marchamos nos marchamos señores vamos vámonos vámonos de acá vámonos de acá no esta por ahí mi compañero o no esta no esta vámonos una fotito una fotito y nos vamos ok aumento de bubillas maximas perfecto suficiente Listo Pagamos la infracción Ayuda a tu network Gracias por asistir Perfecto, bien Bueno gente, hasta aquí lo dejamos Vamos a hacer una pausa Este Ah, cuídate Quiero señales esto Porque ya estamos segundos En el ranking, ya hemos subido En el segundo en el ranking Estamos a un paso de llegar al primer Porque ese es el objetivo, llegar primeros Uy uy uy, llegamos al primero Y mira, mira, mira La estación espacial La estación espacial Falta poquito para la estación espacial Joder, espacial espacial Última frontera Ok, este Ya superamos los 5 millones Tenemos 30 mil dólares Y pico Tenemos 3 colaboradores, hay una Aquí está, la chica está de acá No me está gustando mucho el trabajo Y tenemos a Clara por ahí Que tenemos Que la vamos a invitar a salir por ahí Y también Cuando nos inviten A esta chica Pégale matrimonio Porque ya tenemos que casarnos Hay que sentar cabeza señales Hay que sentar cabeza Ya tenemos mansión Hay que llenar de hijos La mansión De perros, gatos Cuyas Lo que sea Cat Este Y Y nos mudamos A la estación espacial Bueno gente Espero que les haya gustado Gracias por el video Por su apoyo Todos los likes Los que comparten mis videos Eso vale mucho Los quiero Gracias Por su apoyo Bye Número Bye